Porque hay mucha gente escribiendo a nuestro programa y dice pero esto no puede dejarse investigar porque quizás la data de muerte, quizás prescribió, por lo que haya sido, esto hay que investigarlo, ¿no? Absolutamente, Julio, no me parece que sea un caso donde haya que dejar de investigar porque te han cubierto tiempo, ¿no? Porque muy probablemente puedes investigar, como decía, desde un delito de abandono hasta un delito mucho más grave. Entonces, la prescripción aquí no tiene mucho que ver para dejar de investigar. Tú tienes que investigar y si estableces principalmente que el hecho ocurrió y que hay prescripción, bueno, ahí se decidirá por parte del tribunal o por parte de la fiscalía. Pero me parece que hay tantas aristas que investigar desde el abandono hasta el tema patrimonial que requiere una dedicación bastante especializada en este caso y que finalmente se realice todo lo que haya que realizarse en el sitio del suceso donde probablemente ocurrió algo en contra de la víctima y que los resultados que ahí se obtengan, ojalá que sean los mejores, ¿cierto?, para establecer finalmente qué es lo que ocurrió y cuáles son las hipótesis que pueda manejar la fiscalía para imputar los eventuales delitos a las personas que pudieron haberlos cometido. Porque es evidente en el fondo que aquí hay un tipo de responsabilidad de alguien, ya sea en un delito que tenga una menor penalidad o en un delito que tenga una mayor penalidad, pero alguien está asociado finalmente a lo que le ocurrió a la víctima. Y eso tiene que establecerse. José Antonio, Anita dice, aquí no me calzan las fechas, dice. Porque Ketty desapareció hace 10 años, hay una data de muerte que habla de 4 años. Y uno dice, ¿dónde están esos 6 años? Yo sé que no es exactamente lo que tú manejas, pero... A ver, ¿es frecuente un error justamente en el sistema que se utiliza, en el tipo de tecnología que se utiliza para determinar la data de muerte? No tan grande como este, Montserrat. Esa diferencia en data de muerte es un asunto que no aparece razonable conforme las fechas que tenemos. O sea, no hay una diferencia tan ostensible como la que se indica. Tú puedes tener una diferencia de meses, por ejemplo, y eventualmente en un año, pero ya una diferencia en relación con 10 años, me parece que no es razonable pensar que haya ocurrido de esa forma. Obviamente los resultados científicos no están hoy día probablemente tan afinados, pero no debiese existir una diferencia tan relevante en relación con lo que se dice. O sea, debe estar muy cercana a los 4 años que científicamente es lo que se está estableciendo. Claro, que eso es lo que lo hace más terrible también. ¿Qué pasó de esos 6 años? Bueno, seguramente la hija se hacía cargo, si iba a cobrar la pensión, si iba a verla, si iba a la casa. El tema es cierto, ¿fue un plan o no fue un plan? ¿Cómo se fragó esta situación? ¿Si se vio una oportunidad? No, esto es terrible, por donde lo mire. Claro, y finalmente el detonante es el nieto, ¿no, señora Anita? El detonante es el nieto que finalmente insiste en que quiere ir a... en que le gustaría ocupar la casa. Yo no sé, usted vio al nieto, la mamá de este nieto iba a cobrar el arriendo. ¿El nieto iba también o no a la casa? Sí, cuando no venía ella, venía el nieto a cobrar el arriendo, lo mandaba él. ¿Y el nieto tampoco entraba a la casa? ¿Y el nieto tampoco entraba a la casa? No, no entraba a la casa. No tenía acceso a la casa. Solamente afuera, en la reja, en la vereda... Es que increíble. Él entraba solamente al lado dentro de la reja, se daba una vuelta, caminaba, miraba un poco al patio hacia atrás, pero no entraba a la casa porque no había acceso. Es súper increíble todo lo que nos cuenta Anita es una película. Es increíble tantos años estar ahí al lado, en términos... No sé, uno como familiar se desespera, trata de abrir... Claro, entendemos que por los antecedentes que manejamos, es que el nieto estaba engañado, que creía que su abuela estaba en un hogar. Claro. Sí, sí, también lo engañó, le mintió en muchas cosas, dice el niño. ¿Usted ha hablado con él, Anita? Solamente el día domingo, cuando él encontró a su abuelita ahí, fallecida, en los puros huesitos, solamente. ¿Y qué fue lo que usted conversó con él ese día, Anita, el día que encontraron el cuerpo? A ver, a mí cuando yo salí a ver qué es lo que estaba sucediendo, pregunté al niño qué estaba pasando. Entonces él me dice que había conversado con la mamá, había tenido una discusión, y él quería saber dónde estaba su abuela, quería hablar con ella, quería verla. Porque también le dijo lo mismo, que estaba en un hogar, ¿ya? Y resulta que ella se negaba, discutieron, y creo que le dice ella, si tú quieres ver a tu abuela, le dijo, anda a verla, ahí en la casa está. Entonces el niño fue y puso la denuncia, por presunta desgracia, como le decía, y después vino al lugar con carabineros y botaron la puerta que estaba al interior del patio atrás, porque era la única que no tenía protección, porque ella le tiene protección hasta la puerta de entrada, una puerta de fierro ahí que nunca más se abrió. El candado incluso llega a estar oxidado. Eso se lo contó usted el nieto, todo esto, que había tenido la pelea y todo eso. Claro. Que había tenido la discusión con la mamá, sí. El nieto habló en la radiocoperativa. ¿Qué dijo Francisco Vilos? Es el nieto de Ketty Cáceres. Realicé la denuncia por una discusión que tuve con mi mamá, donde me reveló que hizo lo macabro eso. Me confesó que la tenía ahí en la casa. Yo posteriormente le había preguntado por mi abuela, yo anteriormente, perdón, le había preguntado por mi abuela y me decía puras incoherencias, por lo que empecé a investigar. Es el relato de Vilos a la radiocoperativa. ¿Qué edad tiene el nieto, Anita? Sí, el niño quedó choqueado. 21 años tiene el niño. 21 años. No tiene que estar choqueado. Choqueado. Sí, claro. Choqueado, sí. El ver a su abuelita ahí, encontrarla, porque abrió él con un carabinero, abrieron la puerta para poder ver si era, qué es lo que había adentro. Porque además, como dice usted, Anita, acá hay una casa, de alguna manera, que estaba tapeada, en el sentido que habían enrejado los accesos, es decir, aquí había, de alguna manera, una premeditación y una planificación para que nadie pudiese entrar a la casa. Claro. Y eso, según su recuerdo, esa reja que hay, o esa puerta de metal, ¿se hizo posteriormente a que desapareció, Katie? Claro. Sí, desde que desapareció, antes de que ella se fuera de ahí, del lado de ella, ella hizo esa puerta de protección a la hija. Es decir, la hija hizo una reja de protección, una puerta de metal, para que nadie pudiera abrir la casa, y después se fue de esa casa. Claro, sí, se llevó al niño. El niño en ese entonces tenía 10 añitos. Claro. Fue el 2010, para el terremoto. Sí. Hoy día tiene 21 años. Sí, 21. Bueno, la verdad que estamos asistiendo a un relato que es bien impresionante, y que no podemos creer. Fiscal Villalob, por su experiencia, todo, ¿por dónde empezaría la investigación? Por favor, si nos puede contestar a la vuelta este pequeño contributo.